Quizá esta sea la última vez que nos vemos. ¿Estás ocupada? No, estaba viendo fotos. Pero es que estás chiquitito ahí. Tenía tantas cosas que decir, pero al final ya a nadie le creía. No, hermanito. Ya, estamos juntos, eso no importa. Oye, Laura, ¿sabes qué? No, no estoy muy bien. ¿Sabes qué me...? Ay, a ver. Mi viejo se murió y yo nunca pude perdonarle nada, no pude hablar con él. Y... No sé, creo que pasó demasiado tiempo y demasiadas cosas quedaron como inconclusas, como... Inentendida y... Estoy confundido, Laura. Estoy súper confundido. No sé qué creer. Laura... Mi papá me dijo algo... Que yo no sé si creer. ¿Qué? Bueno... Antes de morirse me... Me habló del accidente. ¿Pero por qué te hablo del accidente? Bueno, bueno, pero... Él nunca pensó que tú fueras la culpable. Ni me lo dijo. Sí, él siempre confió en mí. Sí... Sí, es verdad. Pero también... Me dijo algo que no sé si creer. ¿Qué cosa? Me dio a entender que la responsable del accidente fue la meme. No, Martín, eso es imposible. La abuela ni siquiera estaba cerca del lugar del accidente, ¿no? Sí, no, sí, yo también lo sé, pero... ¿Pero entonces qué? Explícame. Es que tampoco entiendo bien lo que... Mira, me habló de un hombre. ¿Pero qué hombre? Bueno, no sé, lo que yo pienso averiguar. Me dijo que hablara con Stivalis. ¿Te acuerdas de una de las bailarinas del... del... del Barbarella? No, no sé, no... Es que lo encuentro demasiado raro, Martín. Yo creo que... No sé, yo sé que es raro, yo sé que es raro. Pero tengo que averiguarlo. Mira, me apagas tus últimos minutos de vida para tratar de decirme algo y no sé qué es. Se lo debo, tengo que investigarlo. Ay, Martín, por favor, hagas lo que hagas, ten cuidado, ya, cuídate. No, sí, 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 no, no te preocupes. Mira, yo cualquier cosa que sepa, tú vas a ser la primera de enterarte. Te lo prometo. Ya. Te quiero mucho. No sufres. Sí. Lamento tener que interrumpirlo, pero tenemos que hablar los dos. Ah, sí, bueno, adelante, Ruperto, ¿cómo estás? Me gustó verlo. Maribel me dijo que está esperando a un hijo suyo. Ah. Yo, como padre, estoy muy preocupado por esto. ¿Y a qué sé la preocupación? Bueno, quiero saber qué es lo que va a hacer, cuáles son sus planes. ¿Se van a ir a vivir juntos? ¿Se van a casar? ¿Qué va a pasar con el niño? ¿En qué sentido hizo usted? Bueno, yo sé que ustedes ya no están juntos, que... Pero un hijo cambia totalmente las cosas, ¿no? Bueno, por supuesto, claro. Yo sé que Maribel es un tanto locado. Pero usted es una persona seria, es más como yo, más conservadora. Sé que va a responder a esta situación. Es una persona decente, usted. Bueno, usted sabe. Precisamente, Ruperto, porque yo soy una persona decente. Es que jamás me casaría con la Maribel. ¿Cómo? Ay, ay, ay. Hola, mi amor. ¿Y tú cómo te escapaste? Ay, como siempre, nomás después me escapé, Frank. Pero qué lata van a llegar tus papás en cinco minutos más, nomás me escapa. No, mi amor, está todo controlado, créeme. ¿Segura? Sí. Ya, ¿cómo te fue? Pésimo, pésimo. Todo mal, todo mal. En todas partes que hoy me piden currículum, experiencia, hasta para modelar, Juan, esto es un cacho. Ay, pucha, pobrecita, yo estoy medio achacado. Sí, pero cuando te vi, se me quitaron todo mi achaque allá afuera. Todo. Mira, negrita, a nosotros nos va a costar, ¿verdad? Nada es fácil, pero vamos a salir adelante y vamos a llegar lejos juntitos. ¿Escuchaste? ¿Escuchaste? Sí. ¿Qué pasa, hombre? ¿Qué pasa? ¿Por qué me pones ojos como de huevo frito? Mire, yo trabajo en esta empresa, soy un profesional serio, soy parte del directorio. Yo puedo ser encantador, puedo ser lo más liberal que hay, pero... aceptamos las cosas como son. La Maribel era una topletera. Usted dijo que no le importaba su trabajo. O sea, bueno, si en realidad me da lo mismo, el trabajo, pero... Debe que yo quiera casarme con ella, eso es otra cosa. Pero ella está esperando a un hijo suyo. ¿Mío o de quién sabe quién? O sea, aceptemos las cosas como son de Ruperto. ¿Usted qué está diciendo? ¿Está dudando de su palabra? Pero, ¿ustedes tenían una relación? ¿Se querían? No, no, no. Nosotros teníamos un juego con la Maribel. Y ese juego se acabó. Ahora se le disculpa, Ruperto, yo estoy muy ocupado. ¿Qué está diciendo? Estoy diciendo que yo le pagaba a la Maribel. ¡Eso no es cierto! Tengo los comprobantes de los... Por favor, tranquilicen. Seguridad, por favor. Eso no es cierto, canalla. No, tranquilo, llévese al señor, por favor, de aquí. ¡Usted se ha reído de nosotros! ¡Canalla, desgraciado! ¡Feli! Lo siento, pero no quiero comer, quiero irme a descansar. Pero es un esfuerzo, mamá, desde ayer que no comes. Pero no puedo dejar de vencer lo horroroso de todo esto. Mamá, no sé, quédate tranquila. Mira, mira, lo importante es que estamos todos nosotros contigo. Estamos tu hijo, la meme. ¿Ya? Gracias, Martín, pero... No puedo, no puedo aguantar el dolor que tengo. Bueno. Quiero aprovechar este momento para... Decirles que este es mi último almuerzo en esta casa. A ver, ¿por qué, mime, qué está diciendo? Me voy. Me voy porque tu madre me echó a la calle. Pero, Estíbali, mi hijita, ¿qué estás haciendo aquí? Tú deberías estar reemplazándome en el hotel. Ay, sí, perdóneme, señora Elo, pero no se preocupe, porque... Porque dejé a Enrique reemplazándome y ya no había nadie gente, así que no importa. Pero, ¿por qué quién te dio permiso para hacer una cosa así? Que tuve que hacerlo, señora Elo, usted no sabe lo que me pasó. ¿Qué te pasó? No me digas que entraron a robar de nuevo, no, por ti. No, 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 no. Peor que eso, me fueron a amenazar al motel. ¿Quién? La mismísima señora Eter. ¿Pero qué tenía esa mujer, por Dios? Fue a amenazarme para que no siguiera declarando su contra en el caso del Barbarella. Señora Elo, ¿qué usted no sabe? Fue ella la que me pagó para que yo pusiera esa droga en la oficina de un canoto que me pase en casa. Y ahora me ofreció plata, hasta quiere que me vaya al país. Señora Elo, yo vengo de usted porque yo sé que usted es la única que conoce a esa mujer de verdad y el odio que ella puede llegar a sentir. Tengo miedo, tengo miedo que pueda hacerme algo. ¿Qué querés que haga yo por ti? Quería suplicarle que por favor me deje quedarme aquí. Usted es la única que puede salvarme. A ver, mamá, mamá, ¿qué significa esto? ¿Qué está pasando acá, Meme? Me voy, Nicolás, porque tu madre considera que yo no soy digna de vivir en esta casa. ¿Pero qué está pasando en esta casa, mamá? ¿Qué pasa? A ver, mamá, ¿por qué no les cuenta a sus nietos por qué tiene que irse de aquí? A lo mejor los niños la van a entender mejor que yo. No, fíjate. Hay cosas que mis nietos no tienen por qué saber. Mamá, ¿qué pasa? ¿Por qué se pelearon? ¿Mamá? 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 Quiero estar sola, Laura, por favor. Mamá, discúlpame, pero yo también vivo en esta casa. Y también tengo pena. Pero yo creo que merezco saber qué pasó con la abuela, por qué la echaste. Está bueno que me escondas las cosas, pues, mamá. Es un castigo. Es un castigo a mi cobardía. Y tengo que asumirlo sola. Laura, no me sigas preguntando, Laura, por favor. Mamá, por favor, no empieces de nuevo con las adivinanzas. ¿Qué? ¿De qué castigo estás hablando? ¿Tiene que ver con la muerte de mi papá? Laura, no me pidas más, por favor. Yo ya hice lo que tenía que hacer. La meme se va de esta casa. Y te lo juro que nunca más nadie de esta familia, nunca más, nadie va a volver a sufrir por culpa de la señora Esther Dickinson. Te lo juro, mi amor, te lo juro. Por favor, créeme, esta vez tengo la razón. Mi papá. ¿Dónde vamos este? No sé todavía. Ya, Quinito. Ganador. Vamos viendo. Hola. ¿Cómo estás? Hola. Buenas. ¿Una habitación? No, no, no. ¿Sabes quién soy yo? ¿Te acuerdas de mí? Sí, claro. Tú eres el hijo de Don Carlotto. Sí, sí. Y ¿sabes qué? Estoy buscando a Estiolis. ¿Y por qué la buscáis acá? ¿Nada que ver? ¿Por qué raro que la busquéis acá? No, porque en el club me dijeron que, bueno, trabajaba acá y por eso vine. Y claro, es que ya no, ya no. Como ahora el Barbarella cerró, ella se fue al país. Se fue lejos. Súper lejos. ¿Sabes qué? Mira, perdona que no te crea, ¿ya? Pero necesito ubicarla. Y es importante. Uy, ¿por qué no la cortan? Si es que yo me voy a encargar de protegerla a ella y que nadie de tu familia la moleste. ¿Qué se creen? Pero, compadre, si yo no quiero hacerle nada malo, necesito ubicarla porque tengo que ayudarla por lo mismo. Ya, pero dígela tranquila. La pobre está con el poto a dos manos por culpa de tu abuelita. ¿Es tu abuelita? Uy, si ella sigue amenazándola, yo la voy a denunciar a carabinero. A ver, espera. ¿Que mi abuela la estuvo amenazando? Bueno, es que por lo mismo, porrique, tenés que decir, mira, si la quería ayudar y querés protegerla, tienes que ayudarme, tienes que confiar en mí. ¿Dónde está? ¿Dónde está esteibalice? ¡Qué alegría verte! Bueno, supe lo de tu papá. Todavía no me lo puedo creer. Dicen que era un hombre lleno de alegría y de vida. ¿A usted lo conoció? No, pero, aunque tú no lo creas, conozco mucho a tu familia. Yo fui muy cercana a tu abuelo. Y a ti te veía todos los años en la misa de aniversario de su muerte. Ah, qué bien. ¿Y por qué lo conocí a él? Ay, mira, es una historia un poco larga y con un final medio triste, así que no vale la pena que te la cuente. ¿Por qué andas buscando a la estíbalice? No me digas que tu abuela estaba... No, 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 la misma no tiene nada que ver. No se preocupe, lo que pasa es que yo... Oiga, porque él me ha ayudado con las bolsas por estar más pesada. Qué bueno que te encontré, estíbalice. Nosotros dos tenemos que conversar. Qué bueno que te encontré con las bolsas por estar másgoas. ¡No, no, no! Qué bueno que te encuentro con las bolsas. ¡Vamos, nos vemos! ¡Apareil! ¿Qué onda? ¿Quién es? Tu mamá Ya, yo voy a ver ¿Cómo es? ¿Tú estás piloso? Ya, tú estás loca, asustí Espera, espera Pero ponte la camisa que no vaya a hablar Ponte la camisa No hay nada que no haya visto antes de todo Necesito tu ayuda más que nunca, mi amor Necesito quedarme contigo unos días, aquí Ay, pero puta, que he traído, Ricky ¿Por qué tenía que decirte dónde estaba? Tranquila, tranquila Yo, mira, yo no voy a hacerte daño Ni quiero meterte en problemas ni nada Yo, lo único que necesito es un dato Es una información, Estíbalis Pero si yo lo poquito que sé Ya lo dije, ya lo dije en la declaración No sé qué más quieren Sí, sí, yo sé, yo sé Pero, mira, escúchame Mi papá, antes de morir Me dijo que hablara contigo Ya, por eso yo estoy aquí Si no... Estíbalis No, que ¿por qué no me dejas tranquila? Yo ya no sé nada más No sé qué más quieren de mí No me quiero meter en más ¿Entiendes? Cálmate, mujer No te voy a meter en ningún atado Mira, si es por mí Nadie va a enterarse de dónde tú estás ¿Ya? Mi papá me dijo que hablara contigo Porque tú sabías algo de un hombre Un tipo, no sé El tipo responsable del accidente Que yo tuve con mi hermana ¿Quién es ese hombre, Estíbalis? No sé, no sé No tengo idea, no sé Estíbalis, necesito que me lo digas Para mí es muy importante, de verdad Por favor Lo vi una sola vez Vino tu abuela Me pasó una tarjeta para que lo ubicara Él me dijo algunas cosas Te juro que ya no mató Nombre Dime el nombre ¿Cómo se llama ese tipo? Se llama César César Romero A ver, este, no sé si me entiendes Pero no es el momento Bueno Necesito que me ayudes Yo no tengo dónde ir Sí, sí, está bien Pero puede ser la tarde Quizá nos juntamos en otro lugar ¿Pero cómo no te das cuenta Que tú es desesperada? Tengo problemas Tengo problemas graves Que solo tú puedes entender, mi amor Tú siempre has sido tan noble conmigo Para entender Señora, por favor Abre los ojos y ubíquese Y tú vas a permitir que esta niñita me trate así Por favor, no me des la espalda Ayúdame Ya, está bien, está bien Pascuala, por favor ¿Me puede esperar adentro? Espérame adentro, por favor Ya Por favor Mira, Esther No es el momento Tú sabes perfectamente bien Lo que yo siento por la Pascuala Pero ella puede esperar Tiene toda la vida Por favor, no me pidas Que te eche Ándate Tú no me vas a echar ¿Cómo me vas a echar? Franco Si es por plata No, no, por favor Arreglemos esto ¿Cómo va a ser por plata? Esther, ándate Fuera Te juro que nunca pensé que algo Algo tan hermoso podía terminar Siendo tan cruel Miren, niñas Permiso Ay, primita Pero qué exquisitese Qué lujo asiático Lo que yo quiero es que ustedes Coman rico Lo pasen bien Porque estoy tan contenta Porque me reconcilié con la Eloisa Además porque me voy a pinto Con la frente bien en alta Eso Ay, por mí que la Irma No se fuera nunca Cocina tan rico Ay, qué amoroso Y tú, muchacha En todo caso Comes cada día menos, ¿ah? Eso sí No estarás anoréxica, Maribelita Si no le ponga color Oiga, mi papi No ha llamado No, estoy un poco preocupada Porque salió bien Ay, ahí viene Adorado Lo había extrañado Ay, llegó justo, justo Rupertito Primita, ¿me ayudáis a traer la lasaña En la cocina? Sí, por supuesto Pase, yo lo voy a atender Venga para acá Te, míreme a los ojos ¿A dónde fue? No me diga que fuera Mateo Le dije que no fuera papá Exactamente eso fue lo que dice ella ¿Y? Ya lo trató mal ¿Qué le dice? Ya dígame, pues Nunca en mi vida Me habían humillado tanto, hija Yo creí que lo conocía Pero ese tipo sería un descriteriado Es un enfermo No me asustes Yo soy el que estoy asustado ¿Cómo pudiste permitir que un tipo así te hiciera un hijo? ¿Cómo pudiste enamorarte de un desgraciado como ese? ¿Qué le dice? Raimundo Hola, Flavia Hola Qué sorpresa, no me avisaste que venía No, no Puedo pasarme, ¿cierto? Sí, por favor, adelante Sí, lo que pasa es que hay algo que yo necesito urgentemente conversar contigo Ay, no me asustes ¿Pasa algo? Sí, sí, pasa algo, Flavia Mira, esta situación no puede continuar de esta manera, Flavia ¿Qué situación, Raimundo? Esta... 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 Esta situación... Ya, te dejé plata en el pelador para que vaya ahí al sur ¿No me podía acompañar tú? No, tengo cualquier cantidad de horas ahí en la pega Bueno, no importa, le digo a Rodrigo Se le pasó la pena, ¿no? Sí, se me pasó la pena Ay, qué bueno Pero el señor Deercio es muy querido, la Maribel está de amor No, quiero hablar del tema, ya Gracias Chao Esta vez es mi mamá No, quiero saber dónde está Rodrigo No me toques un pelo ¿Cómo le digo a los exiles con quién te estabas pensando en la entrada de la clínica? No te imaginas las veces que pensé en cómo sería este momento nuevamente Sí, pero por supuesto, yo no pretendo presionarte ni obligarte a tomar ninguna decisión Menos en este momento Bueno, si querías sorprenderme, me sorprendiste ¿Sabes lo que pasa, mi amor? Es que, no sé, de pronto las mentiras nos hicieron cometer tantos errores A los dos, sí Pero mucho más importante que eso es el futuro, ¿no te parece? ¿Cuántos sacrificios hicimos juntos por sacar adelante una familia? Dos familias Muchos sacrificios Entonces, no tienes que ser mal agradecido con la vida En esta casa, por ejemplo, pasaban muchos momentos de sufrimiento, de dolor Pero, pero también tuvimos muchos momentos de alegría Es verdad, mi amor, fuimos muy felices aquí Y es cierto lo que tú dices, todo el sacrificio que hicimos cuando decidimos venir a vivir Vivir juntos Valió la pena ¿Qué está diciendo Mateo? Yo tengo que sentar el precedente de que mi hijo vive bajo el mismo techo que este mentiroso Dani, ¿es cierto lo que está diciendo Mateo? No, a ver, a ver, para Contéstame, ¿es cierto o no? Perdón, yo no quiero pelea acá, lo que sí quiero saber dónde está Rodrigo porque es mi derecho Tú no tienes ningún derecho Tengo todo el derecho y te lo voy a demostrar, Cecilia, ¿dónde está Rodrigo? Mira, Juan Mateo, Mateo, aquí estoy Hola Hola Hola, buen día Hola Oye, ¿tú conoces a César Romero? ¿Al César? Sí ¿Y quién lo busca? Un amigo No, no está el César No, ah, y... ¿No tendrá algún teléfono, alguna dirección de dónde ubicarlo? Ni idea, compadre Hace tiempo que el César no se aparece por acá No lo viento Me acuerdo que andaba con una bota faquera César ¿Qué pasa, cojito? César Romero ¿Quién pregunta? Mira, yo me llamo Martín Soy nieto de la señora Esther Dickinson ¿Quién pregunta? ¿Te mandó la plata la veterana? Por favor, estás ahí acá Parece que tus papones tenían una sorpresa Volví a ir de donde mis primos porque tengo que ir a la fundación Sí, y ahora tenés que ir a jugar afuera ¿Qué está pasando aquí? Mamá, por favor, lo puedes llevar a la casa del Mauri Porque fue con el matón ¿Y vos el regalo que te mandé con la Laura? Sí, sí, me llegó, mira, mira Acá está Oye, te está esperando la autopista en mi casa Así que te espera allá Ya, ya, nos vamos a poner de acuerdo Chau, campeón, qué bueno ver Mamá, déjelo ahí, un rato Sí, sí ¿Qué pasa? ¿Te molesta que tenga una relación espléndida con tu hijo? ¿Vos no tenías una relación conmigo? Lo tenía engrupido, eso es lo que pasa Bueno, yo creo que hay varias cosas que aclarar acá Sí, hay varias cosas que aclarar Yo quiero saber, por ejemplo, si es verdad lo que dijo Mateo ¿De qué? ¿Te estabas pensando con la Laura? Contéstame, Dani Ceci, cálmate, cálmate Contéstame Es verdad Sí, es verdad ¿La plata de mi abuela? La misma, se me quedó viendo en la mitad la plata La trajiste, ¿verdad? No, no la traje ni ¿Cómo que no me trajiste la plata, Juan? Oye, que no quiero tener más problemas con tu abuela, ¿me viste? Así que más vale que te pongas las pilas Ya, ya, cálmate, cálmate Si yo antes quería, quería conocerte Porque yo tenía que asegurarnos, ¿me entiendes? Maldito al día en que me gustan negocios con tu abuela Tengo que sacar a mi familia del país, compadre No tengo ni uno, no sé qué voy a hacer Mira, para, para Sabes que la plata sí está, cálmate ¿Pero cuándo? La necesito por allá La plata, la plata, la plata Ya, 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 ya Pero yo tenía que conocerte antes Quería, quería asegurarme Quería que conversáramos los dos Mira, compadre Yo quiero la plata Billete sobre billete, ¿me escuchaste? ¿Qué? Sin que te voy a arrepentir Obvio, qué imbécil O sea, con razón querés ir a la clínica No, para, para, córtala Mira Estaba súper triste, lo siento No, ¿sabes qué? Estoy hasta aquí Hasta aquí con tus lo siento, Dani ¿Por qué no has asumido una vez que tenía una relación con esa mujer y la acordé de mentirme? Perdón, pero yo no quiero crear conflictos familiares Yo he venido sencillamente acá a reivindicar No, por favor, Dani No, por favor, Dani No tiene razón ¿Qué tiene la razón de izquierda? ¿Qué tipo de padre le estoy dando yo a eso, digo? ¿Ah? ¿Qué? ¿Qué tipo de padre le estoy dando yo a ... Un hombre, hueón Un hombre común y corriente No un violador, ni un psicópata, ni un degenerado Como ese hueón Bueno, para los efectos que a mí me incumben en este sentido Lo único que quiero Es mostrarles este examen de ADN Que certifica Que yo soy el padre biológico de Rodrigo ¿Quién de los dos nos quiere abrir? ¿Tú, Cecilia? ¿O tú, Daniel? ¿Cómo se siente, Pascualita? ¿Se siente mejor? ¿Está más contenta? Mamá, me siento bien, me siento bien. Lo único que me alata es que le tengáis tanta mala onda, Franco. Ay, por Dios, ya tenía que echar a perder el desayuno. Yo que estaba comiendo tan tranquila, ahora me dio asco todo. ¿Y qué? Yo dormí como una reina, así que desperté de regio ánimo. Perdóname, la sinfonía en tonos cuervos. ¿Por qué? ¿Someone's Dad? Sí, se murió Carlotto Esquella. Y le voy a ir a dar el pésame a la Flavia como corresponde. Ay, no, pero que yo no estoy entendiendo nada. ¿Usted le va a ir a dar el pésame a su super extra maxi archi enemiga? Sí, pues, mi linda. Ante la muerte somos todos iguales. Todos ante la profundidad de ese sentimiento tan doloroso. ¿Podríamos ir las tres? Vestidas de negra nos veríamos estupendas regias. Acompáñenme, ¿vamos las tres? No, no, gracias. Tío, a mí me encantaría, porque yo sé que lo corté, no quita lo Monroy, pero yo voté todo lo negro que me da una depresión atroz. Vaya, vaya, va a ser lo regio, grabe todo y me cuenta para que después escuche. Ya, mi linda, me voy inmediatamente. Adiós. Usted, por favor, pórtense bien. Mire que estoy aburrida de llevarme cada sorpresita cuando llego a mi propia casa. Ya, tata, adiós, adiós, después les cuento todo. Sí, vaya, regio. Ya, yo no sé que también me voy. ¿Cómo? ¿Y a dónde ir tú? ¿Qué? ¿Por qué? Porque tú no puedes salir de la casa. Mira, Fedorita, de verdad agradezco mucho tu preocupación por mí, pero yo quiero vivir una vida normal, ¿ok? Ok. Ábrelo, Cecilia. Te va a gustar mucho el resultado de este examen. Dani, Dani, ¿qué estás haciendo? ¡Diando la mierda! ¡Eso estoy haciendo! ¿Qué me importa lo que diga ese pelotudo papel? El único padre de Rodrigo aquí soy yo, güey. Pero rompa de mil pedazos, eso no altera el resultado. No me importa una raja el resultado. ¿Qué copias me estás hablando, güey? No es que tengas 500.000 copias. Ningún papel va a demostrar ni que vos, ni que el cuatro ojos de tu hermano son el padre y mi hijo. Así que ahora ándate, güey. ¿Qué te molesta? Y yo sea el padre. No, Dani, 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 por favor, cálmate. Adiós, Cecilia, nos vemos. Gabriela. Flavia. Ayudándote a sentir. Gracias. Mira, cierro los ojos y trato de imaginarme el inmenso dolor que se debe sentir de quedar viuda. Y te juro que no puedo entender cómo tú puedes estar de pie, puedes andar caminando, te puedes levantar. Es que tú eres muy fuerte. Yo te admiro mucho, la verdad. Bueno, Gabriela, lo que pasa es que en realidad yo no era la viuda exactamente, porque con Carlotto ya llevábamos anulados hace tiempo. No, no tienes para qué engañarme a mí. Sí, sincerate conmigo, relájate. Asume tu dolor, vive tu duelo de principio a fin. Es que es la única manera de crecer, de salir adelante. O sea, a todos nos toca sufrir alguna vez en la vida, ¿no? Y ahora te tocó a ti. Sí, bueno, tienes razón, Gabriela, yo te lo agradezco, gracias. Pero, ¿sabes qué? Yo estoy un poquito ocupada. Ah, no, por favor. No, no quiero interrumpirte, no, para nada. Yo me voy inmediatamente, si lo único que yo quería saber era cómo estabas, cómo estabas enfrentando este dolor tan inmenso y con tres niños, ¿no? Que atroz, es que yo me muero. Es que, mira, uno vive en la vida preocupada de tanta tonterita a diario, ¿no? Y cuando suceden estas cosas es cuando uno se da cuenta de que en el fondo no somos nada. Sí, tienes razón. Mira, solo Dios sabe por qué hace las cosas. Uno tiene que pensar, pensar, meditar. ¿Por qué me está tocando esto a mí? ¿Por qué yo tengo que sufrir estos momentos tan horrorosos? Eso, piénsalo, piénsalo, piénsalo y descúbrelo. Sí, Gabriela, gracias. Eh, mi amor. Gracias. Oye, ah, hola, Gabriela. ¿Joder, colega? ¿Y tú qué estás haciendo aquí? No te dije, Gabriela, es que Raimundo volvió a la casa. ¿No te parece una estupenda noticia? Aquí estoy esperando para saber con qué mentira voy a salir. No, no, no voy a salir con ninguna mentira. Simplemente te voy a decir que... La Laura estaba muy mal, estaba muy triste. Yo lo único que hice fue... Bueno, acogerla. Acogerla. Eso. Y dejarse llevar, ¿ah? Porque en eso se traduce tu vida últimamente, Dani, en dejarse llevar. Olvidarse de lo más importante y dejarse llevar. Lo estás haciendo súper bien, Dani, te felicito. En serio. Ok, bueno. Eso es todo, lo siento. O sea, de verdad, Dani, yo sé que tú no te podías olvidar de la Laura. Que no la podías sacar de tu cabeza. Pero nosotros habíamos hecho un compromiso. Nosotros nos comprometimos en estar bien, en tratar de estar juntos por Rodrigo. Pero ni en él pensás cuando te dan ganas de dejarte llevar. Oye, yo la estoy olvidando. Sí, no, sí. Me doy cuenta que la estás olvidando, que estás tratando de olvidarla. Y la llamai por teléfono y le decís que en realidad no podías olvidarla, que todavía la tenías en tu cabeza. Cada vez que te encontrás con ella, le dais un beso, Dani, ¿sabes qué? Estoy hasta aquí. O sea, ya no, no más. Ya, está bien, perdona. ¿Qué querés que te diga? Lo siento, perdona. No va a volver a pasar. No, es que sí, no va a volver a pasar. No va a volver a pasar. ¿Pero sabés por qué? Porque ya no me vaya a humillar más, Dani. ¿Sabés qué? Ya no aguanto. En serio. Se me acabó la paciencia. Ahora quiero que te vayas ahí. Quiero que te vayas de esta casa. A ver. No, o sea... Mira, cálmate. Yo no voy a ir de esta casa. No voy a ir. Voy a jugar por Rodrigo. No, es que el Rodrigo es asunto mío. Yo tengo la suficiente fuerza para defenderlo. Así que, Dani, te voy a ir ahora. Ahora. Yo no voy a ir. No voy a ir. Yo no voy a ir. Yo no voy a ir.